Llega a Atlanta Ay corazón, si te vas Y enséñame como te olvido Pinomio de Oro A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Pinomio de Oro Olvídalo Es fácil para mi Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Sábado 6 de Mayo Pinomio de Oro En Congas Bar & Grill De Santa Fe Mall Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios te pueden besar Boletos ya en Tiqueri.com O llamando al 770-877-0325 Pinomio de Oro En Congas Bar & Grill Dígame como te olvido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!